Traer el sabor del campo a la ciudad, esa fue la idea que motivó a Galo Rovalino a inaugurar el primer buffet de comida ecuatoriana en el sur de la capital. La opción es muy variada, pero el cuy, hornado, ceviche y encebollado ilimitados han conquistado el paladar de los comensales que llegan a su restaurante en búsqueda de una propuesta contundente y con precios incomparables. Daniela ha regalado con los detalles. El mejor sabor del campo llegó a la ciudad en presentación de buffet de comida ecuatoriana. Esa es la deliciosa propuesta de Rancho Elisio, un nuevo restaurante ubicado en el sur de Quito que estamos seguros dejará satisfecho su paladar. El creador de este proyecto es Galo Rovalino, un apasionado del mundo de la cocina que salió de su natal Pítero para probar suerte en la capital, sin imaginar la magnífica acogida que tendrían sus recetas. En un comienzo se pensaba llevar a poner algo así en el campo, pero después nosotros dijimos bueno, ¿por qué mejor no traer los sabores del campo a la ciudad? Porque mucha de la gente en realidad siempre hemos ido al campo, siempre extrañamos la comida de la abuelita, cualquier cosa cocinado a leña, entonces eso es lo que nosotros queríamos traer nosotros acá a la ciudad y eso es lo que hemos podido hacer un poquito nosotros. Su gran aliado a la hora de cocinar es de este horno de dos cámaras. Encenderlo con leña de eucalipto requiere de mucha habilidad. El aroma que aporta cada alimento es sin duda incomparable y es de ese sabor el que gusta tanto a los comensales. Cocinar para muchas personas necesita de orden y disciplina. Para garantizar la calidad de los platillos, Galo se vale de su recetario familiar. Este contiene los detalles precisos de cada ingrediente y peso exacto para su preparación. O como nosotros en el campo decimos de la mata a la olla, nosotros acá yo hago normalmente de la parrilla a la mesa o del horno a la mesa, entonces la comida sabe más rico. A solo minutos de abrir las puertas del restaurante, el trabajo en cocina es más riguroso. Las carnes salen del horno y todos los alimentos se empiezan a servir en la mesa central. Encebollado con yuca, ceviche de camarón, cuy al horno, costillas, alitas, pavo, chorizos, lasaña, medallones de carne y pollo son solo algunas de las opciones de sal que usted puede probar. Con un valor de 12 dólares por persona entre semana y 13 los sábados y domingos, usted también tendrá postres y bebidas ilimitadas. Puede elegir entre el agua de Jamaica o la típica avena preparada con la receta de la mamá de Galo. Yo traje la receta de mamita, pues es muy riquísima, al menos las personas que lo prueban o las personas en especial mayores dicen y vea cómo es esta receta, pues es muy rica, muy linda como siempre lo hemos hecho en el campo. La única regla en este lugar, aparte de disfrutar de cada especialidad, es evitar el desperdicio de alimentos, por lo que si sobra, se le cobrará un valor adicional a su factura. La acogida que ha tenido este buffet en tan poco tiempo ha superado las expectativas y personas de todas partes del país acuden para probar cada uno de los platillos. Y aquellas personas que dicen, chuta, me gusta comer bastante, aquí nadie les dice que no. Coman lo que puedan. Lo único que recomendamos aquí es no sobren nada más. Cojan poquito, poquito para que puedan probar las veces que sean. Puede ser dos, tres, cuatro veces, ilimitadamente. Entonces invito a todas esas personas que les gusta comer, que les gusta probar cosas nuevas. Y lo bueno, como muchos clientes han dicho, hay que venir por lo menos unas tres veces para poder probar todo lo que hay, porque si no, no hay barriga, entonces... Galo se siente muy orgulloso de su restaurante y la capacidad para atender a tanta gente. Con amor y pasión por la cocina, este proyecto ha logrado crear una propuesta novedosa y muy exquisita, que trae el sabor del campo a la ciudad.